El secretario de Educación Pública Aurelio Nuño destacó que se impulsa una mayor inclusión en las escuelas con convivencia y respeto, sin violencia, con diálogo y tolerancia, lo que se promueve en 50 mil planteles del país. En la escuela primaria, doctor Agustín Rivera de la Ciudad de México señaló la importancia de cuidar lo que los niños ven en los medios de comunicación y las redes sociales, porque hay espacios en los que se promueve la violencia. Un tema que se ha visto ahora en todos los aspectos es que las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero las redes sociales son también un espacio en donde se miente, en donde se incita la violencia, en donde suceden muchas cosas de las cuales es parte del mundo que nos ha tocado vivir. Y que controlar las redes sociales es prácticamente imposible, pero lo que sí necesitamos es poder cada vez más guiar a los niños, a las niñas en cómo utilizar las redes sociales. Y creo que a través y con los medios podemos avanzar mucho. El tema, el mayor reto está me parece en las redes sociales, que por su naturaleza en las redes sociales es difícil, a diferencia en el caso de los medios de comunicación que se puede platicar y dialogar con ellos y ver cómo podemos tener menos violencia en la pantalla, eso no es posible en las redes sociales. Expresó que el nuevo modelo educativo incluye las habilidades socioemocionales para que los alumnos trabajen en equipo y con respeto, así como una estrategia de equidad e inclusión. Un punto muy importante que en esta escuela sé que ya lo hacen, pero no sucede así en todas las escuelas, es que incluyamos lo que hoy se conoce como habilidades socioemocionales. Que es esto que ustedes hacen en esta escuela, que los niños y las niñas se conozcan a sí mismos, que sepan trabajar en equipo, que sean tolerantes, que tengan apertura, que se sientan felices consigo mismos, satisfechos, seguros, que sepan respetar, convivir, trabajar en equipo, etc. Y eso es algo que queremos llevar a todas las escuelas y que queremos reforzar como parte de este nuevo modelo. Será una de las mayores innovaciones el poder incluir estas habilidades socioemocionales como parte esencial del nuevo currículo. Finalmente le envió un mensaje a los maestros donde planteó que las evaluaciones de este año tendrán más contextualización y un examen más corto, con el diseño de un proyecto docente de su escuela, todo bajo los nuevos lineamientos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Recordó que los maestros que presentarán las evaluaciones serán previamente capacitados. Recordó que los maestros que presentarán las evaluaciones de este año tendrán más corto,